¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy GandiaDiez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estoy de nuevo con... Xavi Y Minibuye ¡Qué fisao! Y hoy estamos aquí para hacer un Whisper Telefono Challenge, ¿no? ¿Se llama así? O sea, ¿tú qué sabes de esto de YouTube? Vale, se dice así. Esto consiste en que nos vamos a poner unos cascos con la música a tope y ahora, por ejemplo, aquí Xavi, el del bigote grande, me diría a mí una frase una frase, pues, una frase, una frase y yo, pues, la gracia está en que no lo escucho entonces tengo que leer los labios la cual cosa es bastante difícil y mientras él está haciendo eso, nosotros estamos haciendo eso Xavi está afuera y lo que yo haya entendido se lo tendré que transmitir a él después o sea, vais a verlo, lo vais a entender y vamos a ver qué sale aquí ¡Pequeño corte! Y empezamos ¿Estás listo? ¿Ok? Eres un hijo de puta ¡Venga, va, empezamos! Mi abuela Mi abuela Ayer Mi abuela antes Ayer ¿Ayer? 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 Mi abuela ayer ¿Se? Cagó Ahogó Cagó ¿Tragó? Cagó 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 Mi abuela ayer Se Cagó Ahogó Cagó 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 No sé tío mi abuela ayer se trago un documental de wikipedia empezamos mi abuela se trago un documental cien pies humano documental mi abuela se trago un documental orujo de cereza tío mi abuela se trago un documental de wikipedia joder tío pero eso se leyó aun aun pero se trago es que yo pensaba ya comida yo le he dicho mi abuela ayer se cago en tu comida y yo ya al final he dicho se trago un documental te estaba diciendo ahogo ahogo ah vale el el youtuber el youtuber el culo de tu madre el youtuber el youtuber el youtuber gandia 10 de cereza el youtuber gandia 10 de valencia el youtuber gandia 10 gan espera empieza el youtube el youtuber gandia 10 se copia de otros youtubers el youtuber de mi casa se acercó es que eres un copion de video otra 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 vez que tonto eres hijo el youtuber de pies el youtuber gandia el youtuber hace los pies se copia de otros youtubers el el youtuber gandia 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 10 come gandia 10 come otras plantas se copia de otros youtubers se come de otros gandia 10 es lo que hay 10 estas en la mierda pavo youtube el youtuber si se se come copia el youtuber el youtuber se come se copia tío que pasa tío que pasa tío tío el youtuber se come se come un un armario armario si lo que has entendido tu si yo habia dicho el youtuber gandia 10 se copia de otros youtubers hijo de puta el miquel el 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 valencia valencia va len tia el palomero va 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 len paquete valencia el valencia el valencia es pierde es empata dos mil años más tarde equipo equipo de del de del de españa de españa que pero creo que iban no te habría el el otra vez me cago la puta madre valencia francés francia el otra vez el 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 valencia valencia es el valencia es el el valencia es el 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 valencia es el mejor el valencia es el hostia pues si que era eh si si no pero falta una cosa mas no ya claro que el valencia es el el mejor equipo del del mundo del 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 nada de españa de españa cuando y hasta el facebook el teléfono salén dejamos super live para más cosas que se te caía en la gracia dejar vuestros super like para más cosas y suscríbete o estáis y nos vemos en el próximo vídeo a la hora de comer ahora y qué haces pues ya está por dormir que denis trabajo de hecho a dormir que no no